Oh, 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 oh El pequeño de la Y, 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 y Y, 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 y ¿Cuánto daría por besar tus labios otra vez y no alejarme de ti? Sí, sí, baby ¿Y cuánto daría por dormir a tu lado y al despertar que estés aquí? Sí, y, y es que yo, oh, oh, oh No he dejado de extrañarte No he dejado de amarte No dejo de pensar en ti Desde aquel día en que me fui No he dejado de extrañarte, no he dejado de amarte No dejo de pensar en ti desde aquel día, baby Inmadurez, desconfianza, factores que arruinaron la esperanza de volver a verte Nunca pensé arrepentirme de todo lo que hice antes de irme, discúlpame No, no he dejado de extrañarte, no he dejado de amarte No dejo de pensar en ti desde aquel día en que me fui No he dejado de extrañarte, no he dejado de amarte No dejo de pensar en ti desde aquel día en que me fui Desde aquel día en que me fui Fui estúpido, ingreído, no entendía mi mujer Y cerrado por mis celos no pensé que te iba a perder No sabes que se siente repetir tu nombre Sin que nadie me contente, quiero buscarte pero adoro Princesita, no dudas de mí, lo que yo siento es puro y es por ti Princesita, no dudas de mí, te amo y tal vez me confundí No he dejado de extrañarte, no he dejado de amarte No dejo de pensar en ti desde aquel día en que me fui No he dejado de extrañarte, no he dejado de amarte No dejo de pensar en ti desde aquel día en que me fui Mírame solo en estas cuatro paredes Abrazado de la soledad Nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde Lastimosamente es la verdad Mírame solo en estas cuatro paredes Abrazado de la soledad Nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde Lastimosamente es la verdad No he dejado de extrañarte, no he dejado de amarte No dejo de pensar en ti desde aquel día en que me fui No he dejado de extrañarte, no he dejado de amarte No dejo de pensar en ti desde aquel día en que me fui Panamamusic.com.com Ay cuánto daría por estar soñando y no tener que escribirte esta canción No dejo de pensar en ti desde aquel día en que me fui No dejo de pensar en ti desde aquel día en que me fui No dejo de pensar en ti desde aquel día en que me fui Otra No dejo de pensar en ti desde aquel día en que me fui Cruzêmico